¿Qué más preguntan? Que si le gusta a Valentina la historia de la reina y de la plan. ¿Qué si te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta la historia de la reina y de la plan? ¿El ayudante? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué? Que la reina y de la ley dijo al ayudante y el ayudante le dijo a la reina que los... que se ama. ¡Ay, qué linda! ¿Qué más, qué más? ¿Qué le van a hacer a Jesús? ¿Qué trama a Rogelio? ¿Qué le van a hacer a Jesús? ¿Qué trama a Rogelio? Pues miren, no estén ustedes para saberlos ni yo para contárselos, pero sí se va a pasar de la ancha. Eso es lo único que les puedo decir. No se pueden perder la novela porque... porque pues ella me adelanté. Oigan, si no quiero... No, ya no les cuentes nada. ¡No! ¿Qué les vas a contar? No les cuentes nada. ¡Naya, no! Eso no lo puedes decir, princesa. No, esa es parte de otro cuento que no puedes contar ahorita. Se lo contamos hoy. A ti, princesa. Así son nuestros días de trabajo, ¿eh? Si tenían dudas de cómo nos llevamos, pues así nos llevamos todos. ¿Qué más, qué más? ¿Cuándo van para Monterrey? No sé. ¿Cuándo... ¿Producción? ¿Cuándo vamos para Monterrey? ¿No sabemos todavía? Pues no sabemos todavía, pero pues... Pues este... Pero, pues... ¿El qué? Pues por favor invítenos, ¿no? Yo feliz de ir. Amo Monterrey. ¿Qué más, qué más? ¿Cuánto va a durar la telenovela? ¿Cuánto va a durar la telenovela? ¿Producción? ¿Cuánto va a durar la telenovela? Lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. Ay, hasta sentí bonito decirlo, ¿eh? ¿Qué más, qué más? Que se van a poder comprar a la reina y a su ayudante. ¿Producción? Que se van a poder comprar a la reina y al ayudante. Pero de carne y hueso. Pero de carne y hueso, dice Fernando Colunga. No, yo creo que en algún momento podrán adquirir... ¿Eso serías tú y ella? ¿Ya? Sí. Pero no, ya ve. Sí, no, todavía falta. ¿Qué más, qué más? No, sí, el señor Oserio me va a rentar. ¿Te va a rentar? Y yo voy a ir de ayudante a donde lo necesiten, sí. Ay, ¿no quieren un ayudante así? O sea, caballero, Dios mío. O sea, que si voy a ir, fíjate. ¡Ah! ¿Qué emoción? ¿Algo más? Al momento. Al momento. ¿Qué es lo más difícil para ti y en tu personaje? Pues hacerlo bien. No. O tratar de hacerlo bien. Qué chulada, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les parece la historia de Alma y de Jesús? ¿Les gusta? Ay, claro. ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? Sí. Entonces sí nos gusta. Sí. ¿Qué más? ¿Y qué más? Vete a grabar, ya vi. Ah, ¿tú vas a grabar? ¡Corre, corre! No, tú no, yo sí. Ah, no, corre, corre. Va a ir a grabar sus escenas. Ya ven en el monitor este hermoso que tenemos aquí. Ahí nos cuentan qué es lo que van a hacer. Y hay muchos compañeritos. Ah, miren, la mamá de Valentina Real. Ven acá. Sí, es mi mamá de Valentina Real. Díganos, por favor, ¿cómo se siente de traer a su hija todos los días a grabar? Ah, pues muy contenta. Muy, muy contenta. ¿Cuál es su nombre? Paola. Paola. Ella es la mamá de Veras. Ella sí la cuida y la quiere mucho, no como Verónica. Pero bueno, eso les contaré después. Vean. Sí. Bueno. No, dejen de verla. No, dejen de verla. No, dejen de verla. No, dejen de verla. Eh, que la matan con sentidora, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué hace parece Marisela a Violeta? La verdad, la verdad, en nada. Ay, sí, no, es cierto. Son medio divertidas las dos. La verdad es que yo creo que la Marisela en la oficina y que está ahí todo el tiempo y haciendo sus cosas y dice sus cosas chistosas. Yo creo que ahí es donde Violeta y Marisela se parecen, pero de ahí en fuera, ya, porque Violeta no finge ser alguien que no es. ¿Qué más? ¿Cuándo se diga la verdad sobre el papá de Marisela? Estén pendientes, porque ¿qué creen? Que en los últimos capítulos que acabo de leer se pone buenísimo, así que estén pendientes. ¿Y por qué no se lo dices, por favor? ¿Por qué no? Porque tienen que ver la novela. ¿A qué hora sale la novela? A ver, ¿a qué hora sale la novela? A las 8. ¿A las 8.15? Sí. ¿En dónde? En Portolamor o Manda. ¿Pero en qué canal? En el 2. Es... Y Valentina se lo sabe, ustedes también. Hay muchos saludos desde España, Argentina, Perú, Chile. Besos a Argentina, Perú, Chile, España, Italia, Venezuela, Estados Unidos y a todos los lados en donde nos ven en este momento. Hasta El Salvador. ¿Qué hacemos? ¡Ay, miren! Ahí está Chatita. Mire, Chatita, por lo visto, por lo que estamos viendo, tiene algún problema porque Jesús está ayudándole. ¿Qué problema tendrá? ¿Ahora qué le pasará? No se lo pierda en su telenovela favorita a las 8.15 de la noche porque ganan las tres. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más les gusta de la telenovela? Ay, a mí el compañerismo, la verdad. Porque todos nos vemos padrísimo, todos nos queremos mucho. Ay, cuando Jesús me abraza y me da besos. Ay, mi vida. ¿Sabes qué? Yo también estaría muy feliz si me diera besos y me estuviera abrazando todo el día. ¡Qué afortunada! Ay, pero sí, la verdad es que es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta es poder estar con los tres chiflados porque es muy divertido. Me hacen reír todo el día. ¿Qué más? ¿Qué más? María José, que se va a seguir en las telenovelas. ¿Vas a seguir en las telenovelas? Sí. Sí, mira, lo dice con mucho entusiasmo. Me llamo María José M. Escal para que lo vean tus compañeros. Claro. Ay, por cierto, antes de que se me olvide, el Twitter de la señora Carmen Salinas es Salinas, es arroba Carmen Salinas, L-O. Me encargo muchísimo que la siguieran y que les manda muchísimos besos. El mío es arroba V. Isfel y el de la telenovela es arroba por Q. El amor manda. ¿Qué más? ¿Qué más? El de mi tío Paco tiene uno, pero chiquito, de este tamaño. Ay, qué bonito. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo es grabar? ¿Cómo es grabar? Pero el de mi tío se llama Sancho. Ok, ¿y cómo es grabar? ¿Es divertido? Sí. ¿Es difícil? Divertido. ¿Es divertido? Es un poco difícil porque cuando lloras, pues sí se pone difícil. Sí, verdad, se pone difícil, pero no, bueno, ¿qué les puedo decir si esta niña llora muy bien? Familia, nos quedan cinco minutos, así que pregunten todo aquello que quieran preguntar. Lamento profundamente haber tenido tantos problemas de red, pero ¿qué creen? Que tenemos que seguir grabando. Entonces, pregunten, pregunten, porque ya nos vamos. Preguntan si Blanca es buena compañera. Ay, claro, es un bombón. Preguntan que si Blanca es buena compañera. Claro que lo es. Ella es una tipa. ¿Sabe que estoy aquí en frente? Ay, claro que no. Tú sabes que yo no miento por convivir, güey. ¿Qué más? Yo le quité yo. Sí. Yo soy más leña de su obra, que tienen que ir a verla. Estén cariños los que estén aquí en México. Por favor, los que estén aquí en México, no le digan a nadie, pero miren. Esa es la obra. Es todo lo que puedo decir al respecto. ¿Y luego? Blanca, me preguntan qué se siente protagonizar con Fernando Colunga. ¿Qué se siente protagonizar con Fernando Colunga? No, pero qué les puedo decir. No es nada más protagonizar con Fernando, que eso es lo máximo. También es lo máximo protagonizar con el señor Osorio, estar con todo este gran elenco. Violeta Esfer, Carmen Salinas, Erick Elías, María Elisa Camargo, Claudia Álvarez. Bueno, pues podría decir todo el elenco, es maravilloso. Ay, con María José, preciosa también, con todos, todos, todos. Es muy divertido, ¿verdad? Con Sansón, con Violeta, con Sansón, con Ana Pera Torre también, que lo tenemos invitado, Alicia Machado, Marín Villanueva y María José, María José también, que canta ese bellísimo tema de Porque el Amor Manda, que es un éxito y que escuchamos todos los días. Exacto. Es una bendición. ¿Cómo le hacen para llorar? ¿Cómo le hacemos para llorar? Este hijo, sufrimos mucho. Bueno, yo le hice así muy... Yo le dije a mi mamá que por qué no le dice a Juan que hagan un niño feliz. ¿Cómo? Que hagan un niño feliz. Ay, mi vida. Ya sé, pero también a veces nos toca hacer estas cosas. Pues para llorar, yo creo que es una novela tan bien escrita que está total y completamente justificado el por qué el personaje le toca llorar en ese momento. Entonces, te llenas de tantas imágenes que no es tan complicado. Yo le engañó a Juan O'Banano. ¿Quién es Juan O'Banano? Juan O'Banano. ¡Ah! ¿Qué más? ¿Qué les gustaría que pasara con sus personajes en la telenovela? Y se les voy a dar un pequeño adelanto. Es un niño que se llama ahora Jesús. Ay, quiero que todos vivamos felices para siempre. El cuento de María José, ¿sí? De Valentina. ¡Nos queda un minuto! Chicos, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias por el amor a esta telenovela. Gracias por habernos esperado en estos problemas de red que tuvimos el día de hoy. Y decirles que tuvimos problemas de red de hoy antes de entrar. ¡Ay, joder! Fue en red, yo pensé en rojo. Sí, fue a red. Pero de verdad, gracias por su paciencia. Gracias por seguirnos todos los días a las 8.15. Por el canal de las estrellas en Porque el Amor Manda. Porque ya vieron la hora que es. Es la hora de ver la novela y nos va a ir a trabajar. Pero los queremos. Gracias. ¿Es la hora de ver la novela? Sí. ¡Nos vemos en el próximo webcam! Es el que manda. Tal vez no parezcamos. Tal para cual, yo sé que ahora... Ya estoy fuera del aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ir!